Hoy empieza un foro, un seminario donde ha traído muy buenas enseñanzas a los asistentes. ¿Cuál es el propósito de este foro? A ver, la pregunta frente a las violencias es una pregunta que se vienen haciendo las mujeres hace muchos años, hace muchos siglos. La idea es que un trabajo pionero como el que se hace hoy en el Cesar, como que se hace hoy en Valledupar, no sirva como ejemplo para el resto del país. Los hombres de Valledupar empiezan a interrogar cuál es su lugar como hombres y su compromiso frente a la erradicación de las violencias. La violencia en contra de las mujeres es una problemática muy arraigada y que tiene su historia. ¿Cómo romper ese trauma ancestral? Yo creo que en la posibilidad que tengamos de preguntarnos por nosotros mismos, es decir, ejercemos violencia desde el espacio más íntimo hasta el espacio social cotidiano. Entonces, en la medida en que yo me pregunto de qué manera ejerzo esa violencia, puedo empezar a resignificarla y a pensar cómo transformarla. Eso implica tiempo, pero es en la medida en que soy capaz de interrogarme como hombre. ¿Cómo un hombre? ¿Cuál es el llamado que usted le hace a un hombre? Que quizás estuvo en una cultura donde el hombre era el que mandaba, el que golpeaba y hasta cierto punto era bien visto. ¿Cuál es el llamado a ese tipo de hombre? Hombre, lo que pasa es que el mundo cambió. La mujer hace rato puso una pregunta y sobre esa pregunta nosotros estamos de alguna manera, nos estamos balanceando y estamos de alguna manera sintiendo que no tenemos todas las respuestas. Ya no somos los proveedores los que los poníamos todos, ya somos el compañero de una mujer que está esperando reconocerse y sentirse amada en lo que somos. Entonces, efectivamente, sobre un cambio de paradigmas en el mundo, el cambio empieza por mí y esa relación en la vida cotidiana, ¿cómo va dando resultados? No es un ideal, creo que es lo más pequeño, pero estos espacios desde la pregunta y desde la forma de socializar, desde esas preguntas construyen nuevas formas de ser hombre y de ese ser hombre que construye relaciones mucho más sanas. ¿El hombre colombiano es violento? Yo creo que hay una dosis de incidencia de la violencia. Nos crearon en medio de un universo violento. Es un país que se ha caracterizado por la violencia. La idea es como desde estos pequeños espacios podemos transformar esas formas de violencia porque desde las partes más altas no ha sido posible. ¿Su experiencia, estas temáticas han traído un cambio significativo? Creo que es un cambio lento porque es que es un cambio donde uno tiene que interrogar su adolescencia, su niñez, la forma en que lo educaron sus padres, la forma en que lo educaron en la escuela y en la medida en que esos recuerdos de alguna manera van dando pista para pensar de que esto no es una verdad absoluta, de que los hombres no tenemos que ser esto, sino que podemos ser muchas, de muchas maneras de ser hombres, eso permite que haya un cambio en la transformación. Hay cambio, yo creo que el cambio se va dando en la medida en que somos capaces de preguntarnos por nosotros mismos. La mujer, aunque siendo aquí la víctima, la agredida, ¿de qué manera puede contribuir para generar un cambio en el hombre? Creo que las mujeres también tienen que cambiar su actitud frente a muchas cosas, es decir, la pregunta no es solamente de los hombres, las mujeres las ponen en lo político, lo ponen en lo cultural, lo ponen en lo íntimo, pero la respuesta que los hombres damos es forma de violencia. Es decir, frente a una pregunta por una mujer que no quiere tener un hijo, ¿cuál es mi respuesta? Porque decide que no quiere tener más hijos, ¿cómo puedo yo responder? Ahí es donde están los consensos, donde se sabe que el amor no es una construcción de poderes, sino una construcción de saberes, donde cada uno y cada uno pone lo suyo y construye a partir de ahí. ¿Cómo le ha parecido la intervención de los hombres de acá del César? Creo que lo pusieron todo y eso para mí es un halago, porque de todas maneras había muchas expectativas, si los hombres somos capaces de encontrarnos para preguntarnos por nosotros mismos y por el tema de las violencias. ¿La asistencia fue muy buena? Pues de 100, 150 hombres se esperaba 20 o 30 y lograron responder, creo que por eso digo es un trabajo pionero y un trabajo que da cuenta de una experiencia muy significativa. ¿Se va a volver a repetir esta oportunidad? Esperemos que sea posible, porque creo que esto es apenas una sensibilización.